Sí, bueno, Héctor era un amigo, piel de gallina, ¿no? Porque cuando... perdón, cuando Luli perdió todo su pelito, hicimos una cruzada solidaria. Mucha gente de toda la Argentina es impresionante, ha donado su pelo para María Luz. Nos han llevado a Buenos Aires, hemos traído para este lado con nuestros amigos. Le han llegado a Héctor, a Patri, gente acá en su local. Gracias a Dios, no solamente la peluca de Luli pudimos hacerla, sino que ayudamos a Héctor, a otras personas que necesitan de ese pelo, de esa parte tan importante, ese órgano de vida, y que le da confianza, le da confianza, bueno, en este caso a Luli. Y bueno, estamos acá en nuestro Chaco. El Gusti, sí, el Gusti, un amigo, fue conmigo a la secundaria, amigo de la familia, de la iglesia, de Fe. Sería... es una familia muy grande, ¿no? Nosotros llegamos el miércoles, sería... extrañamos muchísimo nuestro calor del Chaco. Qué loco, ¿no? Pero extrañamos nuestra casa, nuestros animales, nuestro trabajo. Ya sería... hay momentos donde uno, allá en Buenos Aires, un lugar tan... andan todas las corridas, no estamos acostumbrados. Nuestras siestas, sería de otra manera de vida. Y bueno, no estamos acostumbrados. Gracias a Dios, hemos encontrado el tratamiento de Luli, está haciendo efecto. Podemos decir que María Luz, en todo lo que es su cáncer, en lo que tenía cáncer óseo, se está sellando, gracias a Dios. Hay dos pequeñas, pueden llegar a decirse basuras, que confiamos que así va a ser, en los pulmones de 2,2 y 2,4 milímetros que le están siguiendo de cerca, pero bueno, la fe, la fe, gracias a toda la gente, llega la oración de ustedes. Es impresionante. Parece que no, pero quédense tranquilos que llega la oración. Y es por eso que nosotros cuatro nos sentimos fortalecidos, ¿no? Lara ahora no está acá, está el calor a Lara, la debilita. Claro. Y ahora está en la casa de mi suegra, pero bueno. Venimos unos días, te cuento de paso, Patri. El domingo vamos a hacer una cruzada solidaria con María Luz. Vamos a estar en la zona del puerto, en el playón del puerto. Va a haber una expo tuning solidario. Va a haber varias exposiciones, aparte de auto, moto, colectivos. Va a haber gente que va a ir a donar sus dones para María Luz. Y seguimos después, después de las 20, en Camalote, van a haber artistas del medio, también dando todo lo que ellos saben hacer para sobreventar gastos. Y bueno, si Dios quiere, la semana entrante ya nos estamos yendo. Marte, miércoles, por ahí ya, ya nos estamos yendo para Buenos Aires para seguir. Nos cuesta mucho, muchísimo. Ya estamos hace un año y tres meses. Cosa de no querer. Gracias por la solidaridad de la gente. Porque sin, perdón, sin esa solidaridad nosotros no estaríamos allá. Y cada vez está peor. Así que bueno, a seguir rezando. Gracias por colaborar. Y bueno, tenemos varias cositas más para solventar gastos en noviembre, diciembre, enero. Así que ya se van a ir enterando.